¿Se puede hablar de discapacidad o se puede educar en la diversidad? ¿Se debe educar en la diversidad desde pequeñitos? Desde que nace, desde las conversaciones que tenemos con los adultos y los niños que están escuchando. Desde ahí estamos educando en diversidad, en tolerancia y en respeto. Porque cuando hablamos de diversidad hablamos de respeto y de tolerancia. ¿Y cómo instamos a las familias a que no se escondan, a que se incluyan también? Ese es un proceso individual de cada familia y muy particular. Hay familias que cuando se enteran que sus hijos tienen discapacidad o su hijo viene con alguna discapacidad, busca información, empieza a contar, busca ayuda. Hay veces abre una página, empieza a contar su experiencia y desde el inicio es como que sale y empieza a hablar con las personas. Y hay otras que les lleva mucho tiempo poder entender. Y eso tiene que ver con nuestra sociedad también, ¿verdad? Cuán preparados estamos para la inclusión. Las personas se sienten molestas, se sienten miradas. Hay veces cuando salen con sus hijos o se sienten no incluidas. Cuando alguien estaciona en un lugar donde hay una rampa, ¿verdad? Cuando no podemos circular por la calle, cuando estamos en silla de ruedas. O sea, hay como muchas trabas. Entonces la familia está en ese proceso de poder hablar y contar, pero para muchas familias es muy doloroso y es muy difícil porque no se sienten respetadas, no se sienten toleradas. Ahí lo importante es que nosotros nos acerquemos también, ¿verdad? Que nos acerquemos. Si en el aula hay un niño con discapacidad, nos acerquemos a esa mamá e incluirle primero. A saludarle, a contarle cómo nos llamamos, preguntarle por su hijo. Hacer contacto con ese niño y que nuestro hijo vea cómo nosotros jugamos con ese niño. Si nuestro hijo está como que no sabe cómo acercarse, nosotros podemos acercarnos y jugar y estar ahí. Es una manera de mostrarle cómo podemos relacionarnos igual que con otro niño, ¿verdad? Porque sucede exactamente lo mismo. Preparate papá, voy a cambiar tu vida, tus objetivos y todo lo que tenías planeado. A veces te voy a dar superpoderes y otras veces te voy a hacer sentir el hombre más débil del mundo. Pero te prometo papá, será la mejor aventura de tu vida. Tanto los niños como las familias con discapacidad tienen tantas cosas para enseñarnos, ¿verdad? Desde su lucha diaria por lograr la inclusión de sus hijos y que al final lo que están logrando es una sociedad más tolerante. Y que es para todos, ¿verdad? Eso nos sirve a todos, es a beneficio de todos. Por eso es que esa lucha tiene que ser de todos. ¿De qué me sirve a mí educar en la diversidad a mi hijo si hay una maestra que quizás no maneja esos códigos y hace diferencias, verdad? Yo creo que en nuestro país dentro de todo eso vamos por buen camino. Vamos por buen camino porque ya hay una ley, ¿verdad? Se está implementando y a incluirse aprende incluyendo como una capacitación que nosotros hicimos acá hace unos años. O sea, cada niño es diferente. Puede tener la misma discapacidad pero sus necesidades de apoyo son diferentes. Y es el niño el que te va a ir marcando y te va mostrando qué necesita también. Y la maestra con el equipo técnico pidiendo ayuda si hay algo muy particular. Los niños son magníficos en eso. Yo recuerdo el año pasado que tuve una experiencia en un jardín de infantes donde había un niño de seis años que no quería entrar mucho al aula porque le molestaba el ruido, aleteaba. Y le encantaba estar en la calecita, le encantaba jugar a la calecita y daba vueltas. Entonces, ¿qué hicieron sus compañeritos? Jugaron al colectivo, donde él era el chofer. Él no se bajaba de la calecita, pero ellos sí tenían paradas y iban, subían y bajaban. O sea, cómo son tan magníficos en generar diferentes estrategias para compartir. Ellos no se hacen problemas. Y generalmente hasta los cuatro o cinco años ellos no ven la diferencia. Está más, ven en algunas cosas, preguntan, pero está más en la mirada del adulto muchas veces. Encontranos en bebeabordo.com.py y en Facebook, Instagram y YouTube como bebeabordopay. Johnson's, para descubrir las maravillas de la vida, presentó... Bebé a Bordo